Ha generado opinión pública las recientes afirmaciones del abogado de Marlin Martínez al afirmar que se presentarán como testigos al ministro de Relaciones Exteriores Miguel Vargas Maldonado y a la ministra de la Mujer Janet Camilo. Ayer entrevistado por medios nacionales, Vargas manifestó lo siguiente. Yo de manera particular tenía más de cuatro meses que no veía a esa dirigente previo al acontecimiento de esos lamentables sucesos. Ellos pueden hacer lo que entiendan que deben hacer, lo que pasa es que la justicia es la justicia y hay que enfrentarla. En ese sentido yo lo que quiero reiterar es nuestra posición de que esas declaraciones son totalmente falsas y que nosotros teníamos que no veíamos a esa dirigente más de cuatro meses previo a ese acontecimiento lamentable. Versión que también fue negada por la ministra Janet Camilo, quien asegura está del lado de la familia Peguero. Bueno, yo reitero, yo nunca estuve reunida con ella ese día. Ese día yo estuve en la reunión de la comisión política de mi partido. Y reitero, y reitero, yo estoy y estaré siempre del lado de las víctimas de este proceso. O sea, mi respaldo como mujer, como dominicana y como ministra de las mujeres al lado de la familia de Emily Peguero. Lo he dicho y lo he reiterado. Nunca he negado mi vínculo político con Marlene Martínez, porque era una perreísta, como tú, como yo, que en un momento determinado cometió una acción. Recordamos que el pasado lunes, el abogado Cándido Simón, representante legal de Marlene Martínez, aseguró en la audiencia donde se conocía la revisión de la medida de coerción impuesta a esta, que tanto el canciller como la ministra de las mujeres estarían dispuestos a declarar en favor de Marlene Martínez, asegurando que esta se encontraba con ellos el día que se cometió el hecho de la menor Emily Peguero. Para Noticiero Telenor, reportó Joanny Paulino.